Sí, se dice, yo no sé si científicamente esto está comprobado o no, se dice que en el mes de agosto la sangre se renueva. Es por esa razón inclusive que existe la vieja costumbre de tomar el carrulín el 1 de agosto. Agosto, cuando se cambia la sangre supuestamente. El carrulín, que como su nombre lo dice, es caña, ruda y limón. En la actualidad la gente le va agregando hierbas y creo que hasta ciertos yuyos medicinales le van agregando, pero lo tradicional es la caña, la ruda y el limón. Que sabemos que la ruda tiene propiedades medicinales muy conocidas, el limón por su abundante vitamina C y la caña que hace correr la sangre de otra manera, ¿verdad? Yo creo que es un estimulante de la sangre. Queda desinfectándonos por dentro. Eso es para destapar un poco la cañería, como se dice, las arterias obstruidas. ¿Y cómo es que se toma el carrulín? Un camambú de siete tragos, decía mi mamá. Un camambú, o sea, un gran trago que vos vayas tragando en siete tragos. Más vale, porque te pica desde que entras. Bueno, y es con caña blanca. Sí. Y bueno, eso a mí se dice de que si pasaste agosto ya hay posibilidades de llegar al siguiente agosto y de que a las vacas flacas sí se las lleva, así dicen que sí, que se las lleva. Bueno, pero bueno, no sé si es este... Creencias populares o tal vez ajuste a la realidad. Por eso digo, yo no sé si existe una demostración científica de este fenómeno. Pero bueno, ahí está el dicho. Genial. La frase en realidad. La frase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!